¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like! ¡Porque Chino me va a comer este chombi! ¡No puede echar! Por acá, amigos, por acá está el gato pitufo Chiquibiti Vean, allá está Hay que seguirlo, amigos, rápidamente Es el gato pitufo Esquibiri, esquibiri Oigan, oigan, oigan No puede echar Voy a trolearlo, amigos, voy a trolearlo Por allá va, véanlo No puede echar, ¿a dónde va? Lo he estado siguiendo durante muchas, muchas horas No puede echar Estoy cachadito, amigos Lo bueno es que me puedo estar poniendo en modo creativo Y también me puedo estar poniendo en modo de supervivencia, amigos Ahí está, véanlo Al fin he llegado a mi casa Estas son las mejores casas de Skibiri Smurkart Bienvenido Es Skibiri, chiquita No puede echar Esto es como si fueran casas hongo, amigos Vamos a estar troleando a ese Skibiri Smurkart, amigos A ese Skibiri Pitufito Gatito Vamos para allá Hay que trolear al Smurkart, amigos Hay que trolear al gato pitufo Skibiri Ya sé cómo lo voy a trolear, amigos Lo primero que voy a hacer para trolearlo A ver, ¿por dónde está? No puede echar Me encantan mucho los cerdos Estos hacen que mis uvas sepan más ricas Oh, mira, miren, miren Ahí están los cerdos No puede echar Ok, vamos a trolear Un cerdito Ok No puede echar Le dijo buen cerdo Ese es un cerdo maloso Ya sé qué voy a hacer, amigos Si se encariña mucho con un cerdo Se lo voy a chichinar A ver, ¿a dónde va? Ok, hay que ver lo que está haciendo Ok Ocupo ponerme en modo creativo, amigos Así que me voy a poner en modo creativo Así que todos dejen su like Para que me pueda poner Muy poderlechamente en modo creativo Y podamos trolear a este gato Smurkart pitufo A ver Toilet Skibiri bar Ah, vean Ya estoy en modo creativo Muy bien Ok Está ahí en la cacha, vean Perfecto Un gran lugar para un gran troleo, amigos Ya sé qué es lo que voy a hacer Le voy a poner La super técnica secreta, amigos Un horno mina Y le voy a poner algo para que quiera cocinar Mmm ¿Qué le gustarán a los gatos? Los gatos comen pescado A ver Le voy a poner un bacalao Pero tiene que estar crudo Aquí está Le voy a poner esto para que pueda escoger También le vamos a poner un bistec Y un hongo, amigos Un hongo A ver, vamos a buscar hongo Aquí está Tenemos unos hongos Para que quiera cochinar, amigos Ah, pero hay que dejarle carbón también A ver Carbonchito Ahí está Ahí le ponemos un carbón Y le vamos a dejar esto aquí, amigos A ver Vamos a ponerle aquí Como si fuera Aquí El 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 horno Le dejamos aquí puesto Le dejamos unos pescados Hay que ponerlos aquí en el suelo, amigos A ver Ahí está adentro Ponemos un pescadito ahí Luego ponemos una chuleta Y un hongo Los dejamos aquí Y vamos a dejar el carbón aquí Es hora de ir a pescar Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver ¿Por dónde va a chalir? Vamos Que ya tengo mucha hambre Se me antoja una subita muy rica Ah, pero se lo puse del otro lado Ok Hay que cerrarle esto A ver Ahí está Para que vaya hacia el otro lado, amigos Ahí está Listo Se lo puse aquí Ahí está Listo ¿Dónde está? Ah, se fue allá abajo Está allá abajo No lo había visto Es que como he hecho una chiquibiria, amigos No lo vi A ver No es media de pesca No pesquen ¿Qué es esto? Alguien me ha dejado un buen recuerdito Unos pescaditos Vamos a estarlos cocinando Que me muero de hambre Bien, bien Los va a cochinar, amigos Ahí está Ok, pobre chita Tenga cuidado Pobre chita, amigos Aquí tenemos unos honguitos A ver Vamos a cocinarlos en el horno ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue chito! ¡Qué me picoteó! ¡Pobre chita, amigos! ¡Ha sido! ¡Ha sido troleado por Bebe Gloop! ¡Pobre chita, amigos! ¡Ha explotado! Ok, vamos a buscarlo a otro lugar, amigos Hay que ver por dónde está ¡Oh, pobre chita! ¡Véanlo! Ahí está Está muy triste, amigos A ver, vamos a esconderlo ¡Me picotearon! ¿Quién me habrá picoteado? Creo que ahora me voy a estar echando un bañito Pero primero voy a ver qué hay en esta cosa ¡Oh! Va a entrar aquí Ok, se va a echar un bañito, amigos Ya sé qué voy a hacer Vamos a trolearlo aquí, amigos Vamos a ponerle... ¿Qué le podemos poner? ¡Ah! Ya sé, ya sé, amigos Vamos a cerrarle con llave, amigos Le voy a cerrar un candado para que no pueda salir Este es el troleo de te cierro la puerta A ver, aquí Ah, pero hay que cambiar una puerta, amigos Rápido Por otra puerta A ver, a ver Ay, necesito una puerta Rápido, bebé No No Aquí, por esta Esta puerta Ahí Para que no pueda salir, amigos Ahí está Tiene candado ¡Ah! Lo encerré, lo encerré en ese lugar Hay que ponerle del otro lado también Aquí está Y lo encerramos, amigos Ahí está Y creo que va a querer salir por arriba Pero de arriba le voy a tirar Una super, super misil, amigos Cuando llegue arriba le voy a tirar un misilazo, amigos A ver Vamos a ponerle... Antes de que se meta a bañar Ahí está Listo, tengo el misil Desde acá arriba puedo observar A ver, vamos a ver ¡Es hora de estarme y irme a bañar! Vamos a salir ¿Qué está pasando? Alguien me ha cerrado la puerta ¿Quién puso una barricada del otro lado? Lo bueno que hay una puerta trasera ¡No puede ser! También está cerrada ¿Quién me anda haciendo estas bromas? Seguramente son los pitufos gruñones Ahí va para arriba Va para arriba Tendré que salir por aquí No pensaba que iba a haber Una gran salida Ahí le voy a disparar con el misil, amigos ¡Que suena, que suena! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobro chito, amigos! ¡Pobro chito! Ok Ha de estar muy, muy extrañado Vean Ahí está, ahí está otra vez Eso Mejor te hubieras ido a bañar Gatapitufa ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver ¡Que triste! ¡Que triste! ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno Creo que es porque no me he bañado Tengo mala suerte Vamos a echarnos un chapuzón Ok, se va a bañar, amigos Oh, vean, ahí están sus uvitas Ok, de aquí lo estamos viendo Se va a bañar, tengo una idea Ahora lo voy a trolear Cambiando esa agua por lava, migoch Le voy a convertir esa agua En lavita, migoch A ver, ahí está, se está bañando muy a gusto Es que me quede refrescante Me encanta el agüita Porque soy un toilet No, me la ha pasado mi agua Lo bueno que hay más agua acá ¿Qué está sucediendo? Me voy a morir Ok, hay que regresarla como estaba Para que no se preocupe Ahí está, ahí está en agua, migoch A ver, lista ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me sucedió? Ok, pero A ver, vamos con él, vamos con él Oh, oh, pero si es el mismísimo Es el mismísimo Es morcat Es que veré Yep, yep, soy el mismísimo Es morcat de Sibiri Como lo acabas de decir Como lo mencionaste Oh, oye No te vayas a meter al agua Que se convierte en una cosa loca ¿En serio? No, no lo creo Mira, yo como me meto Está muy a gusto ¿Me estás diciendo que yo también me puedo volver a meter Y ya no va a pasar nada? ¿Qué pasó? Yo no sé qué te pasó A ver, voy a hacer Pasó algo muy loco Se convirtió en lava ¿En serio? Sí A ver Tal vez no te quiere Tal vez estás feo Es que verí Eso fue lo que Eso es lo que pasó No puedo echar No, pero si está todo bien Yo veo todo bien Es agua Estás loco ¿Por qué te moriste? Yo creo que no te gusta bañarte Oye, ahora que me estoy dando cuenta Tú eres un humano, ¿verdad? Sí Soy un humano A ver, no Vine a verte Quiero un esquiviri Y los esquiviris no les gustan los humanos Creo que te voy a tener que comer Ah, ¿me quieres comer? Ah, afirmativo Pero mira, primero tienes que ver Tienes que ver esta tierrita Esta tierrita es la mejor tierrita del mundo ¿Es la mejor? ¿Sí? Me estás diciendo que me la estás regalando Eres muy buena, amigo Muchas gracias Ay, no vi No fue echar Se murió Bueno, te iba a dar a elegir Bueno, te puedo regalar algo mejor Este diamante, mira Bueno, con esto voy a crear Un gran Gran espada para estarte Llevando conmigo ¿No vas a crear una espada? Otra vez No fue echar Bueno, vamos a poner esto acá A ver ¿Qué te pasó? Vean, esta es una mina Es una mina de arena, amigo Como aquí hay arena No se va a dar cuenta Así Me estás diciendo que tú eres el que me está picoteando No, no te estoy picoteando Que ricas uvas No te acerques a mis uvas Es lo más rico Y las últimas que me quedan Me las voy a comer Me las voy a comer Esa fue una explosión más grande, amigo No puede echar Ok, ok Va a venir por mí, amigo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ven para acá Tú eres el que me está picoteando Ya te vi Ya no te estoy picoteando Ven, ven ¿No te gusta el agua? Voy para allá No, pero te voy a agarrar No, no, no Por favor No, ven No, ven Pobre rato Eso te pasa por ser un esquiviri ¿Te acuerdas que hace un rato Chiplotaste? Mientras estabas ahí en esa cacha Yo te cerré Ya te puse a escandado Tú fuiste el que no me dejó Que escapacita Espérate Esto es un caballero Super-Hiplocebo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Ya me voy, ¿ok? No, vámonos, amigo Ahora hay que escondernos Te voy a ir a buscar Y vas a ver lo que es vengarse Corran, corran, corran Hay que escondernos Rápido Ya sé, ya sé Voy a hacer un escondito, amigo Me voy a esconder por aquí A ver Aquí, aquí, aquí Aquí no me va a ver Ahí está Ahí está, ahí está A ver Ahí estoy bien escondido Creo que ahí ya no me puede ver, amigo Estar picoteando Para que vean lo que se siente A ver, vamos a ver Ah, míralo Ahí está, ahí está, amigo Estoy super-escondido acá abajo Pero me anda bochicando ¿Dónde se habrá metido? Estamos chiquititos Se puede haber metido en cualquier lado Ok, ahorita que pase por aquí, amigo Voy a sacar Esta es la super-echipada Que te mata Que te mata de un solo golpe, amigo En la espada Que te achichina Por acá Por acá está Bebelop Ahí lo escuché Te escuché Te escuché ¿Dónde estás? Eh, estoy aquí Aquí, aquí abajo Acá, de este lado De tu derecha Voy a poner un... Ah, con que te metiste aquí Corran, corran Vamos a otro escondite, amigo Rápido, rápido Hay que escondernos en otro lugar ¿Dónde me puedo esconder? Ah, ya sé Voy a hacer el escondite Super-poder 8, amigo Este... ¡Oh, oh! ¡Ya puedo echar! Ay, por lo bueno que estoy en creativo Utilice una mina Que no... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, amigo Viene para acá Me voy a meter en esta cacha Aquí, aquí, aquí Me voy a meter Por aquí veo unas huellitas Que vino corriendo hacia acá Vamos a ver Dónde se metió Ay, ay, ay Es para acá Vas a ver lo que es Un gato pitufo Chiquibiri enojado Oh, bien enojado Viene modo chiquibiri, amigo Lo voy a esconder aquí Ok, aquí estoy Ya subí, ya subí Se metió en esta cacha Estoy hasta acá arriba, amigo Creo que viene por mí Ok, ¿dónde me escondo? ¿Cómo me puedo esconder? Lo vuelo, lo vuelo Ya se me voy a meter en una caja, amigo Me voy a esconder siendo caja Listo, amigo Ya estoy en una caja, amigo Aquí no me va a encontrar A ver, aquí me voy Creo que se subió acá arriba ¿Dónde está? Ya no voy a abrir esos hornos ni nada Porque explotan No puedo echar No lo veo, no lo veo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí, aquí me voy a quedar siendo caja, amigo Aquí no me puedo observar Ahí se pegó No, aquí no hay nada Solo es un faro Aquí no se metió Rayo, se ha fallado como un esquiviri No fue, ché Él escapó Y yo estoy escondido en una caja, amigo La caja de bebé no siempre funciona para esconderse ¿Qué está haciendo? Lo voy a vigilar desde acá arriba Voy a ver por dónde sale corriendo Lo voy a aventar, amigo ¡Órale, órale! ¿Quién me picoteó? Está lleno en la caja ¡Se metió en una caja! ¡Ven para acá! ¡Carrón, carón, amigo! ¡Viene por mí! ¿Dónde me escondo ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a agarrar! ¡Me quiere agarrar! ¡Me quiere agarrar, amigo! ¡Rápido! ¡Hay que meternos aquí! ¿Dónde se metió? Me metí en la cueva, amigo ¿A dónde me pongo? Aquí, aquí me voy a poner A ver Ya sé, ya sé No lo veo Ahora ¡Ay, ay, ay! No sé, no sé No sé dónde está Me voy, me voy Me voy, amigo Me voy a ir de aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene No lo encuentro ¿Dónde se habrá metido? No puede ser ¡Eco! ¡Por aquí se metió alguien! Ya me voy Ahí que me siga buscando, amigo Yo me voy ¿Qué no? Ya lo trolleé mucho, amigo Yo lo estuve trolleando mucho Yo me voy de aquí Me despido de este video, amigo Si les gustó Que estuviéramos trolleando Al Smorkat No olviden dejar su like Yo me despido de este video Nos vemos en un nuevo video Y recuerden El El Smorkat El gato pitufo Ya tiene su canal Se los voy a dejar en la descripción Porque sube Sus videitos muy geniales, amigo Nos vemos en un nuevo video ¡Adiós! Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí